Estás viendo Voltaje Electrónica Daniel Mujica en Voltaje Electrónica Estás viendo 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 Voltaje Electrónica Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 VOLTAGUE ELECTRÓNICA Gracias. 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 El es nuestro segundo invitado aquí en esa noche de Voltaje Electrónica en este especial que tenemos sobre este Showcase de Natura Soul Records, Daniel Mujica, ese sí es un hombre sin e-key ni nada. Nada, nada, solo Daniel Mujica. Bienvenido, Daniel. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad y estar por primera vez igual que el amigo anterior. Igual que es, ¿no? Usted también no había venido al programa. Sí. No, primera vez. ¿Cómo se sintió en ese set? Oye, increíble. Una energía de verdad increíble porque uno refleja mucho con la música y entonces ahí está la oportunidad de demostrar lo que uno es y lo que uno da a conocer. Claro. Entonces, es importante que la gente, que las personas, que cualquier artista, exprese su manera de hacer las cosas. Y es una experiencia diferente, ¿no? Sin tener público enfrente ni nada como... Sí, totalmente diferente. Un poco difícil al comienzo porque como estaba acostumbrado a ver público. Claro. Pero después que pones la segunda, el segundo tema, ya eso... Ahí se va. Exacto. Totalmente. Bueno, hablemos un poquito de usted, de su carrera. Cuénteme acerca de... Bueno, mi carrera, tengo ya casi 13 años en la música. Ah, ya lleva un tiempo, claro. Sí, este... Comencé por ahí con los CDs, con parte de cassette, y me fui metiendo en esta parte de la música electrónica porque me llamaba mucho la atención de que no era lo constante o lo que se oía para aquella época. Entonces, también mi trascendencia musical. Yo pertenecía a grupos de percusión latina y toda esta cosa. O sea, ¿dónde es? Y me fui inclinando. Yo sí venezolano, sí. Sí, le sentía como el acento. Sí, claro, claro. Ya tengo residenciado acá cuatro años, casi cinco años. Ajá. Y bueno, trabajando y dándole a la música allá en Venezuela me desarrollé en una escuela que se llama Pitch Control, que es una escuela para DJs, de la cual yo fui parte de ellos, soy parte de la familia porque ahí fue instructor. Muchos DJ venezolanos que están en Venezuela y que están en el mundo se formaron en esa escuela. Ok. Y yo fui partidario de impartir clases y enseñar las buenas prácticas del DJ. Ajá. Entonces, también es una experiencia muy bonita porque te hace ver cómo quieres tú que los demás sean o cómo reflejas tú lo que tú sabes a los demás. Claro. Entonces, muchos actualmente son buenos DJs, han recorrido países y uno sinceramente agradecido por lo que ellos atraparon de lo que uno les enseñó. ¿Cómo han sido esos cuatro años aquí en Colombia? Para mí no han sido fáciles pero con mucho apoyo de mucha gente, mucha humildad. Por ejemplo, Alan, lo conocí hace ya tiempito, fue una de las primeras personas que conocí aquí. Ajá. Y bueno, poco a poco fui entendiendo la parte de la escena musical colombiana. Sí, nuestra escena no es fácil de entrar, es decir, es un círculo bastante cerrado. ¿Cómo se dio eso? ¿Por Alan tal vez el acercamiento con...? Bueno, yo fui a muchos toques donde tocó Alan. Sí. Y lo vi tocar y entonces fui llevando mis propuestas y todo eso. De acuerdo a eso, me convertí en uno de los integrantes de Natural Soul porque también soy productor musical. Sí. Entonces ya tengo ya tiempito haciendo música. Y una de las oportunidades más claras de aquí de Colombia fue con Natural Soul. Ajá. Que desde el primer momento en que escuché el primer tema, de ahí se disparó creo que muchos proyectos y muchos EP para adelante. Dijo por ahí es. Sí, por ahí es y ahí vamos, ahí vamos dándole poco a poco. ¿Y quién se enfoca en hacer qué tipo de música? Principalmente ahorita ando haciendo mucho minimal techno. Sí. Mucho de esta onda actual que es House Berlin. Ajá. Que es un poco de sonidos fuertes y mucho groove con mucho sintetizador. Ok. Entonces por ahí he ido en esa onda y he sacado mi GP ahí en Natural Soul. Que está prensado en Natural, claro. Sí. Ahí lo pueden buscar en las plataformas digitales, Beatport, etc. Ahí está. Buscan Natural Soul. A Daniel Mujica y ahí buscan la música de nuestro amigo que nos acompaña esta noche acá de Venezuela. Vea usted. Sí. Concha le vale. Bueno, muchos éxitos, Daniel. Con su carrera. Bueno. Gracias a usted por esta oportunidad y que sea la primera de tantas. Así es. Para demostrar y hacerle entender a la gente que también uno viene acá no a quitarle el puesto, no a nada, sino a desarrollarse. Claro. Como todo. Hacer un amigo más, hacer parte de la escena y apoyar a todo el que quiera. Así es. Daniel Mujica esta noche con nosotros terminando su set a esta hora. Ya viene Allen Lee. Él va a ser el encargado de cerrar esta noche acá de este showcase de Natural Soul Records. Eso va a ser en un par de minutos. Mientras vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de esto que es Voltaje Electrónica. No se desconecten. Taller de expresión. Taller de expresión, actuación y doblaje para cine y televisión. El sonido y la imagen en un solo lugar. En un solo lugar. En un solo lugar. Inscríbete ya. www.estudiorecords.com www.estudiorecords.com 21 años, Bogotá, Colombia 21 años, Bogotá, Colombia